Hola a todos soy Néstor Iván del equipo D-Banfins. Durante el día de hoy le vamos a mostrar un detrás de cámara de la sesión de fotos que le vamos a realizar a Amy. Y también vamos a estar mostrando un esquema que se llama Clauser. También aprovecho para decirte que si no estás suscrito al canal te puedes suscribir aquí abajo y activen la campanita para que no te pierdas cada vez que subo un nuevo vídeo. Cámara en mano y todo eso lo veremos después de la intro. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Ya, no empeces nada! ¡Bueno, 8, ahora hacemos aquí. ¡Ya! Ya, yo tengo la luz que he hecho. No, no, no. ¿Ya? Me voy a ponerla ahí. Ahí, a mí me gusta más. No, me voy a ponerla ahí. No, me voy a ponerla. Gracias por ver el video.